Fue durante el mes de octubre que Tulum comenzó a notar un incremento en su ocupación hotelera gracias a que ciudadanos de países como Alemania, Canadá y Bélgica retomaron sus actividades turísticas, por lo que esperan que la temporada de fin de año sea a niveles prepandemia, señaló David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de ese municipio. Comentó que actualmente tienen un 60% de ocupación y esperan superar el 80% durante las vacaciones de invierno e incluso llegar a tener un aforo completo durante la última semana de diciembre con sus 13.000 cuartos de hotel. Afortunadamente desde el mes de octubre vimos ya un repunte muy importante, ¿por qué? Porque empezaron ya a viajar nuevamente países emisores de turismo, son muy importantes para el Caribe mexicano y por supuesto para Tulum, tales como Alemania, Canadá, Bélgica, de tal forma que sí esperamos que la temporada de fin de año sea pues ya en niveles prepandemia. Sí creo que rebasemos una ocupación promedio del 80% como promedio del mes, teniendo un aforo prácticamente completo en la última semana de diciembre. Comentó por otro lado que en los hechos delictivos de Tulum y Puerto Morelos hubo detenidos, lo que ha dado confianza al turismo, al tiempo que reconoció, son un destino no planeado por lo que se han visto rebasados en muchos aspectos, siendo esta una situación que podría empeorar en los próximos años con las inversiones que están llegando, aunado a los proyectos del aeropuerto y Tren Maya. Y ese es el reto de Tulum, cómo garantizar que tengamos servicios adecuados a los niveles de crecimiento futuro. Yo creo que hay inversiones muy importantes, hoteles que están en construcción, que veremos que se aperturan el próximo año. Hemos crecido a un ritmo muy, muy acelerado y ahí está el reto, el cómo dar sustentabilidad a ese nivel de crecimiento, que además seguramente va a ser cada vez mayor, con los proyectos estructurales del aeropuerto y Tren Maya, pues estos niveles se van a ver afectados positivamente. Dijo que Tulum es víctima de su propio éxito, por lo que hay que darle sustentabilidad a los niveles de crecimiento actuales y futuros. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.